bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a abrir los pinches regalos de fiesta subimos a liga maestra en esto entonces vamos a cobrar 24 recompensas a empezar aquí aceleradores aquí que podría agarrar los operadores este está bien pero te tiene un poco geradores joyas todo el tiempo hay que agarrar joyas esto ocupó potenciadores cofre un ubicador un poco de energía energía poco de joyas no hay que desaprovechar las joyas materiales todo esto de los orbes que es muy caro vale un montón más cofre orbes o artillería joyas de artillería hacía faltas tiene muy bien y aquí está difícil pero vamos a agarrar la energía cofre agarrar los aceleradores aquí realmente no ocupo nada de esto una decisión difícil agarrar esto plumas zancar a las plumas es que ocupo auras luminosas así que agarrar las obras un poco de o más joyas cofre y voy a agarrar gemas entonces y voy a agarrar gemas entonces una de 17 acá nos fue pues más o menos más o menos y después campanalga me viene muy bien todo lo que salga si sale este ejemplo ee hit agarradores un poco de anti explorador anti explorador un poco de cofre colosal cofre la muerte a ver cofre colosal otra vez pero es que aquí voy a agarrar estos potenciadores para matar monstruos agarraré esto, vamos a agarrar un poco de energía gemas gemas, energía uy aquí está difícil pero si quiero quitar alguna joya me va a servir mucho, es muy caro este y aceleradores establecer talento con los gemas de cuenta y aquí todo el tiempo agarren este gente, el oro de talento rodeante aquí potenciador de tamaño de ejército necesito para hacer tropas papiro de migración y no tenía gente no lo había visto la verdad surprise voy a agarrar las gemas gente, si es muy bueno este me la voy a dejar pensarla no creo que voy a agarrar este aquí ahora luminosa otra vez esta voy a agarrar para quitar algunas joyitas uy aquí que difícil está gente y la energía ya tengo bastante energía creo que me fui muy bien estampanalga gente ponganme en los comentarios ahí que piensan esta cuenta me fue excelente ya después me abrí los cofres lo estoy guardando para una ocasión que se vayan juntando todos para jugar un video después abriendo todos los cofres en el VPN no sé, probando un VPN probando otra aplicación no sé, ¿me entiendes? ahí viene la cuenta estampano estampano pues también hizo los puntos vamos a agarrar potenciadores un poco para la aceleración de fusión gemas uy aquí está difícil a ver hay que pegar más con una artillería uy cofre de asesino todo el tiempo guarda en el cofre de asesino super importante y también para quitar joyas el cofre aquí está difícil pero necesitamos todo lo posible este ya tengo ya tengo pues entonces no no hace falta este también ya tengo es como lo que vayas ocupando tú entonces aquí vamos a agarrar este corazón no más arreglos aceleradores un poco más de para los para los monstruitos para los subiendo y aquí está difícil arreglar los cofres ¿no? todo el tiempo los cofres gemas para regalar gemitas joyas de ataque de caería potenciadores saladas pero los aceleradores de investigación ya que esto pues se acaba de volar con una tiradita otra vez cofres de la escarcha agarrar esto uu otro papiru compa otro papiru whatafuck ya tengo dos o tres con ese uy que bien bro agarrar es para subir ese grifo más cofres artillería todo el tiempo yo me voy más por artillería gente más difícil más energía y voy a ir aquí por los aceleradores sabe que hay una cuenta que no no hice fg y estaba un buen gremio no sé qué pasó con ella es la cuenta sugarfox está en un gremio de 40 billones de poder no sé si las pulsaron no sé hice fiesta de gremio si las pulsaron no pasa nada vamos a verlo vamos a comprobarlo con el líder como esta cuenta me la dio sugar sin casi nada gente sin aceleradores poquitas gemas entonces no pude realmente ser fg y pues ni modo si las pulsaron pues si está pulsada después la vamos a tener en un gremio gente la metemos en un gremio así que ni modo no a ver vamos a a darle bro vamos a hacer más tropas vamos a poner estas madres de calete los tengo puesto aquí está vamos a ponerle un poco de entrenamiento vamos a hacer un poco de 4 bueno esta cuenta como te digo ver donde la meto gente pero para la otra fg si la vamos a hacer esta no no quise hacerla porque no tenía casi nada me tocó de que la metí y era fg pues me entiendes no bueno pues vamos a empezar abrir cofrecitos no empezar abrir cofres a ver o lo dejamos para otro video gente a ver a ver a ver esto viene muy bien a ver 200 200 gemas es que lo vamos a guardar no de una vez de una vez una suma aquí sale algo bueno a ver aquí vamos a abriendo un poco de suerte dándole nada nada para aquí coger aña infernal pasarle lo básico de materiales muchas veces completa con estos materiales de 15 esto a ver está mal ahora si no me salió nada hasta en banalga no me preocupo con cuenta del sugarfall o la rey fernanda aquí porque no tenía cosas no podía hacer fg que voy a tratarla de por ejemplo la otra tampoco dice fg la chiquilla hacerla aquí v matiendo rayo vial sería algo mejor pero es lo que hay y si sabrás que difícil que te salga gente la verdad facilísimo a ver a ver si tenemos un poco más de suerte en la otra a ver a ver a ver a ver a ver corazón de la escarcha en blanco común nada nada a ver cofre con una llamita cazador ahora ya está mítica hubo una torchina en azul pues no todo tan mal la verdad ahí por los por los papiros ya marca pues bueno gente espero que haya gustado el video sabe póngase abusado en la fiesta gremio ánimo más un un y más una